Hoy vamos a hablar, como ven, de la Santa Rita. Sed muy bienvenidos a un nuevo video de Marcelo Jardines de Buenos Aires, Argentina para el Mundo. Hoy la temática de este arbusto trepador, espinoso, es como lo cuidamos en invierno, en zonas frías como las nuestras. Ya en Buenos Aires sufre bastante el invierno, es persistente, solígeno, es brasileño, o sea, en zonas tropicales le gusta muchísimo el sol y el calor, pero las hibridaciones, ya hoy conseguimos todas las hibridaciones, pueden soportar un poco más el frío, hasta heladas leves. ¿Y cuál vas a elegir? Siempre los colores intensos, los colores oscuros, como este rojo fucsia, son los más resistentes al frío, tenedlo en cuenta, y también la época de plantado. Todos caemos en la tentación de cuando las vemos en el vivero comprarlas. Pero te recomiendo dejar pasar el frío, plantarlas a principio de primavera, para que no sufra el estrés del trasplante, sumado al frío. Y como te decía, estas variedades son las más indicadas para zonas frías, como la nuestra, ya muy frío, más al sur, en la Patagonia, o lugares en tu región muy frías, yo te diría de no, de evitar esta planta. Mirá, estas por ejemplo, las hibridaciones son muchas, estas de color rosado, las de color claro son las que más les cuesta pasar el frío, van a florecer menos, van a tardar mucho más en hacerlo, por cuestiones climáticas. Entonces, es una planta que suele florecer, dependiendo del clima, que en realidad son inflorescencias, que están coronadas, sus flores son pequeñitas, amarillas, que están coronadas por estas brácteas. Brácteas son hojas modificadas, con este color, como para ser atractivas a los polinizadores. Y nosotros, tras las hibridaciones, en paisajismo, en jardinería, utilizamos y le damos mayor importancia a estas brácteas, por su atractivo, obviamente, al jardín. Siempre te digo, la podés poner al sol, en suelos súper permeables, con mucha arena, tenerlo en cuenta, y suelos francos, suelos comunes, no hace falta que sean muy, muy, con mucha materia orgánica, porque esto va a ser mayor broto de hojas, menor floración y más follaje. Así que tenerlo en cuenta, a la hora de elegir, cuando plantarlo, y siempre elegí la de floraciones, en caso de fríos, de coloración más extensa. Y para cercos defensivos es genial, gracias a sus espinas, que lo ayudan a trepar también, y para vos, para usarlo para tus cercos defensivos, ideal, poder alcanzar 10 metros de altura, y siembrarle mucho, mucho sol, y reducir el riego en invierno muchísimo. Solo cuando se seca el sustrato, lo podés regar, si no, podés evitarlo. Si te gusta mi trabajo y mis videos, como siempre, te invito a que te suscribas. Saludos.